Parece que fue ayer Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tu regaño Parece que fue ayer Eras mi novia y te llevabas de mi brazo Parece que fue ayer Cuando he dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Eras mi novia y te llevabas de mi brazo Parece que fue ayer Cuando he dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz